¡Hola! Muy buenas a todos chavales, sigue aquí comentando y bienvenidos a Battlefield 3, acabo de terminar una partida, estamos en cruce de escena, es la primera vez que juego este mapa, aunque por lo que he podido leer es un mapa más de infantería, bastante similar a Operación Metro en cuanto a estética y demás, pero estoy en el modo conquista, realmente el juego me ha gustado muchísimo, es la versión final, versión de Xbox, tengo instalado el pack de texturas y tengo instalado el juego, así que vamos a ver que tal se da, vamos a jugar modo conquista puesto que es el modo típico del Battlefield, me voy a poner médico por ejemplo y vamos a ver que tal se da, por cierto no me gusta nada, 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 este arma y yo quiero entrar en una patrulla, no, pero en una patrulla con más gente, vamos a ver si me puedo meter, ah, estaba en esta, no puede ser, sí, estaba en esta, vamos a ver si es verdad, ahora son muertos otra vez, bueno, pero por lo menos estoy ya con alguien, vamos para allá, una ventana discreta, bueno, la verdad es que, ah, mirad, es París, también, o sea que esta debe ser, digamos, la zona opuesta de Operación Metro, debe ser la zona contraria, por el otro lado debería estar el parque, me imagino, no lo sé, pero vamos a ver que tal se da, deciros, a mí me gusta jugar mucho a Battlefield como jugador de apoyo, no tanto disparar, sino más dar apoyo, dar munición, dar botiquines, a mí es como me gusta jugar, a mí es como me gusta jugar, me considero un jugador de equipo, y la verdad es que es como más disfruto jugando, pero como más disfruto jugando, sinceramente, pude ir, pero si es que no veo nada, vale, vamos a intentar neutralizar la bandera, que por neutralizar bandera creo que te dan 200 puntos, y por capturar te dan 250, que por lo que os digo, se recompensa, ir a por los objetivos, fijaros, bandera neutralizada, 200 puntos, ahora voy a esperar para... para tomar la bandera, vamos a intentar, voy a intentar grabar la partida entera, voy a intentar que no sea lo más pesada, intentar jugar lo mejor posible, si sale una patraña a veces, pues perdonar, pero he perdido práctica, es lo que hay, tampoco juegue mucho a la beta, pero como veis, otros 250 puntos, ya son 450 simplemente por neutralizar, y... y capturar la bandera, eh, que, oye, que ganan más que matando, por cierto, ahí estoy viendo otro... vale, genial, es que no tengo el desfibrilador, si no, te reanima ahora mismo, pero bueno, y por qué él sí me da, y por qué yo no, vamos a ver, le he dejado con un 59% de vida, no me gustan las armas de... de... americanas, pero nada, eh, nada, o sea, la única que me gusta es la de apoyo de las primeras que te dan, y sin mirilla encima, o sea que venga, voy a cambiar un poquito de... de... de sitio, voy a salir con... contigo, uy, 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 tienes allá a la derecha alguien... alguien... vale, wow, menos mal, es que no te puedo ni revivir, ni nada, no puedo hacer nada porque no tengo el desfibrilador, mira, fijaros, los edificios son iguales que los de operación metro, por lo que os digo, que debe ser una zona... una zona bastante... bastante similar, y vamos, no he muerto, pero... porque... uy, qué susto, leñe, porque no han querido, eh, te lo digo, vamos... porque me he agachado en ese momento, y el tío se ha pensado, vamos, que me habré colado por ahí. Vamos a bajar un poquito, que no me gusta estar demasiado tiempo en un sitio, me gusta moverme. Hombre, siempre con cuidado, ¿no?, porque la gente, no veas lo que campea, no defienden, campean, es exagerado, eh, pero exagerado, me imagino que, evidentemente, cuando no te conoces los mapas y... leñe, quieres salir, que aquí hay una... un cristal. Cuando no te conoces los mapas, pues bueno, tiendes a que eso suceda más, ¿no? Y al final, fijaros, me he vuelto a meter en otro edificio, así que, mira, voy a venir por aquí abajo, porque entre que me pongo a hablar y que no sé por dónde estoy yendo, al final no hago nada. A pesar de ir con servidores dedicados, sí tiene pequeños, pequeños tironcillos el juego, eh, los tiene. No son muchos, pero los tiene, supongo que serán por los primeros días, porque los servidores todavía no están, digamos, a plena disposición, no lo sé, estoy hablando por hablar, pero es lo que me imagino, oye, que por especular que no quede. Vamos a intentar neutralizar... ¡Hala, Dios mío! ¡Vaya zona de capturar la bandera! Vamos, estás campeando a saco, pero oye, mira, por cierto, ganas puntitos, vamos a ver. Fijaros, 5-1, voy primero, bastante pegadito al de detrás, pero bueno, ahora voy a capturar esta bandera. ¡Uy, va! Yo me jondo a mí. A ver si viene por casualidad. Sí, estoy campeando, pero vamos, como un... Vale, aquí viene un aliado mío. ¡Uy! ¡Que me deslumbras! ¡Salir de aquí! Tengo unas ganas de tener el desfibrilador. Voy a venir para acá. Cuidado, eh, cuidado. Que no me quiero arriesgar mucho a salir. Bueno, no me queda otra, ¿no? Pero... Toma ya. Ascendido, esquivada la granada. Casi conquistado el... Que me deslumbra el leñe. Y mira, me han dado un camuflaje. Vamos a ver. Genial, pero genial, vamos. No me puedo quejar en esa acción. Se me ha quedado parado el juego. El pasajero me ha dado... Vamos, no me he percatado de ello. Hasta... Hasta ahora que lo he dicho. Vamos, me he dado cuenta, evidentemente. Pero me ha dado como un pequeño entironcillo. Voy a dar la vuelta por aquí porque... Es que no me conozco el mapa. O sea, que si doy vueltas... Yo me guío más o menos por donde... Mira, voy a ir para allá. Para la avenida del mercado. Voy a subir por aquí. La verdad es que es un mapa... Bastante estrechito, eh. Muy, 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 muy de infantería. Yo diría que... Que... Exclusivo de infantería. Porque no parece ser que haya... Que haya vehículos en este mapa. O sea, que puede ser... Como digo. Entra. ¡Uy, cristal! Me trolea los cristales, eh. Eso no puede ser. Aparecer, dame puntitos. Vamos para allá. Uy, no tengo... Vale. Tengo el C4 ahí. Voy a recargar un poquito. Vale, perfecto. ¡Ay, pero si le he disparado! ¿Con cuánta vida le he dejado? Con 21. Y me ha matado con un SVD. ¡Oh! Bueno, vamos a ver qué tal. La verdad es que no me puedo quejar porque mal tampoco se está dando. Eso... Eso es así. ¿Dónde me puedo reaparecer aquí? Hay que tirar un maldado en el cuello. Vamos a intentar ir un poquito aquí. Dejar dineros por la vida. Pilla al hombre. Ahí, reabastecer. Así me gusta. Ahora es que estamos haciendo bastante daño. Vamos para allá. Vamos al pasaje, chicos. Bueno, las calles. Me da igual. Ahí. Me encanta este arma. Las otras no. Este arma me encanta. Y sin mirilla. Solo con la mira de hierro. No sé si subir para arriba. Para arriba. Que me pille más cerca. Uy, vaya esa granada. ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido esa granada? No sé, pero me acabo de quedar... Para ahí. Toma. Si no se me cae demasiado. Vamos a por más puntitos. Cuidado, cuidado. Venga, bandera neutralizada. Más puntos, más puntos. Claro, es que tengo que... Quiero subir rápido de nivel. Ahí estamos. Leñe. Capturada y enemigo abatido. Vamos a por la siguiente. Déjame pasar. Déjame pasar. ¡Leñe! O disparas... O te vas. Pero no es quieto sin disparar. Y que me mata a mí también. Madre mía. Vamos a ver. Bueno, la verdad es que por donde va este me gusta. Pero yo me voy a desviar para acá. Uy, las ventanitas. Me dan un miedo las ventanas. Sobre todo desde Operación Metro. Que la gente se quedaba ahí. Que es que parecía que... Que estaban plantando pinos y flores y alcachofas y todo. No se campea. No se campea, chicos. Uy, que cuchillada me ha pegado. Madre mía. Está que da gusto. Sí, yo lo acepto. Toma. Toma. Y todavía no he revivido, ¿eh? Ay, qué pena. Yo estaba pulsando ahí. Pero bueno. Podría haber revivido. Pero no sé. Me apetecía disparar desde el suelo. Y fíjate. Mira. Me he llevado. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, arma de cántaro? Vamos a salir aquí. Vale. Es que no tengo el desfibrilado. Bueno, aparte que no estoy con la clase, pero... Me gustaría poder... ¡Ey! ¡Madre mía! Y como no sé dónde me ha disparado... Como para salir, ¿sabes? Sí, ya me va. Me va a atacar desde arriba. Anda, dime dónde está. Joder, el sol. Trolleando desde tiempos inmemoriales. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas por aquí? ¡Corre, corre, corre, corre! Va, ya te he visto. No le doy desaqui. ¡Joder! Me piro. Voy a intentar buscar otra ruta alternativa. Vamos a ver qué tal. Pero claro, es que ya verás. Voy a dar la vuelta, pana. Me lo veo, Benny. ¡Salta! Vale. Sigue habiendo gente ahí. ¡Oh, oh, oh! Es que lo estaba viendo por el mapa, ¿eh? Por eso me tumbo. Y aquí viene otro. Cuidado. No te vayas. Es que he visto otro en el mapa. Fijaros la calavera. ¿Dónde estoy mirando? En el mapa hay una calavera. Pero claro, es que no sé. No me quiero arriesgar. Quien no arriesga no gana. Así que... Madre mía, qué susto me he pegado. Fijate, fija... Fijate el árbol. A ti te parece normal ese árbol en todo el medio. Tiene una granada por si acaso. Me cuelgo por aquí de repente. Pues miran. ¡Qué susto me ha dado! Capturamos bandera. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Genial! ¿Ves? Calón. Mira, me han dado... LM249. ¡Ayuda! Bueno, venga. Sal, 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 sal. Que te queda poca... Poca munición. Aquí tengo tu munición. Voy a ir a por ti y lo sabes, ¿verdad? ¿Cómo juegan? ¿Cómo? Mira, fijaros que es que algo similar sabía que me iba a pasar. ¿Por qué? Porque cuando te metes en un túnel viniendo desde una zona despejada, el túnel apenas lo ves hasta que te metes. Y la verdad es que algo me intuía que me iba a pasar de ese estilo. Pero bueno. Es lo que hay. ¡Hostia! Que me como la granada yo solo, tío. Me... ¡Ah, no! Me he librado. Me he librado de un suicidio. Me ha matado un cowboy vulgar. Pues nada, chico. Vamos a salir con gente. Ahí podría haber... Por lo menos... Haberles neutralizado la bandera. Por otra vez el mismo. Pero si estabas en la otra punta. En la otra punta. Mira, el 2142. Qué bueno era ese Battlefield. Vamos a ver qué tal voy. Porque he bajado un pelín, ¿eh? Bueno, 14-7. Realmente. Quiero salir con... Me da absolutamente igual contigo. Que te veo como más... Más oculto. Aunque están los dos en la misma calle. Pero bueno. No sé. Era esa la sensación. Qué susto el jardinero ese. Oye, que si queréis. Yo os lanzo, ¿eh? No pasa nada. Darme, darme. Dame puntos. Mira, 230 puntos por lanzar una caja. No os preocupéis. No os preocupéis. ¿Quieres otra? Yo te lanzo. Vale, esto está capturado. O sea, aquí. Vamos a ir por aquí. ¡Ey, ey, 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 ey! Llanamiento de morada. Joder, pero qué... Es que además es el mismo. Eso es campear. Pero además de una forma... Desagradable. Desagradable. Qué asco. Bueno, venga. Vamos a ver. Si realmente la partida no está yendo mal. Lo que pasa es que... No me voy a poner tenso. Vamos a disfrutar del juego. Sí, voy a ir yo por ahí otra vez. ¿Lo llevas? Claro. Sí, pero es que por aquí... Estamos en la misma. Seguramente están ahí. Yo te lanzo un tiempo. Toma. Quien quiera. Yo la reparto. Dios, ¿y este tanque? Mira, mira, hay un tanque. Yo me meto. Más arena. Ey, has quitado mi caja de munición. Eso no puede ser. Yo te la doy yo. No te preocupes. Venga, asomaros un poquito. No, ahí. Así me gusta. Asomando. Pero... Chico, el del tanque. Vamos a ver. Pero, ¿qué haces? Dios, como caiga el guay, tío. Madre mía, lo... Qué destrozo. Qué destrozo, chico. Yo me voy. Que luego, desde lejos, siempre me acaban matando. Y yo paso. Voy a bordear un poco. Voy a irme con el tanque este. Mira este. Mira este. Muy bien. Y me voy a meter contigo en el tanque porque no quiero morir. Así me gusta. Neutralizando. Capturando. Y matando. Oye. Quita la bandera. No, no, no. Pero quédate. Pero quédate. Yo me hago el muerto. Yo me camuflo. Juego al camaleón. Venga, ahora ya. Yo creo que ya nos podemos ir. Está bastante igualada la partida, eh. Fijaros. Y vamos ganando. Pero... Pero... Pero vamos. ¡Atención! Perciamos el objetivo. Joder, ¿dónde estaba? Ni le he visto. Ni le he visto, eh. Arriba. Ay, arriba, arriba, arriba. Arriba. Ay, madre mía de mi vida. Vamos a ver. ¿Dónde estás tú? Martín. Ah, eres el del tanque, tú. Vale. Pues aparezco contigo. Que el poquito tiempo que he estado contigo me ha ido bien. Ahora por hablar pasará todo lo contrario. Catástrofe. Métete, métete. Yo voy a dar vueltas intentando buscar... A los cochinillos frescos ahí escondidos. Venga, neutralizada. Puntos, puntos. Ahí me parece ver a alguien. No te muevas. ¿Qué manía tienes de moverte cuando estamos...? Ush, me quedo yo. Anda. Yo me quedo. No pasa nada. Fijaros qué cantidad de puntos. A ver, eso es un bug, eh. Pone que hay una persona, pero luego se carga otra vez. O sea, eso me ha pasado antes. Y me he quedado loquísimo cuando lo he visto. Digo, no puede ser que solamente haya una persona. No, no. Está llena la partida, eh. Os lo aseguro. Pero vamos, es que la primera vez que lo he visto me he quedado impresionado. No sé si lo arreglarán o si no lo harán porque... Si somos sinceros, Dice mete algún... En cuestión de arreglar cosillas... Uy, que fallo, tío. Y es que encima el mismo, por Dios. ¿Pero qué tiene? Tengo con él la negra, tío. ¿50 de vida le he quitado solo por haberle metido todo eso? Venga, tío. Venga. Es que me cabreo. Es que es normal. Es que es normal. Ay. Vamos a ver. De veras, salgo delante de un enemigo. Ostras, qué susto. Atención. Quiero que te vas a ir a neutralizar los cambios. Vale. Ven pa' acá. Tú sigues en el tanque. Si estás feliz ahí... Hostia, si se agrada nada. Madre mía. Yo ya no me fío, tío. Yo voy marcando. No me lo puedo creer que no me lo haya cargado. Hostia, la granada. Hostia. Yo me voy de ahí. Pero bueno, ¿y eso? O sea, no me he cargado a un tío que le he disparado desde el suelo. Y me viene otro y me mata. Impresionante. 20-10. Si realmente no estoy haciendo una mala partida. Habéis visto que hay varios enemigos, ¿no? En el mapa que sale uno porque se buguea. Pero... Pero para que... Era lo que quería deciros. Están los dos en el tanque. Bueno, voy contigo, venga. Lo he matado. Genial. Y encima salgo y veo que hay un enemigo muy cerca. Ah, vale. Genial. Pues desde el principio, venga. El objetivo ha sido neutralizado. Cambio. Vamos a ver. Chico, pero quiere saltar. Vale, han neutralizado esto. Mal. Sigue el árbol ahí troleando. ¡Hitmarker con granada! Ayuda por matar. Según el daño que le deshagas. Me pica la mano. Uy, he visto uno arriba. Claro, es que aquí... ¿Por dónde voy? Pueden estar... ¿Qué ha pasado? No me he enterado de nada. Primer perdedor. O sea, hemos perdido... Primer perdedor. Segundo JMV en una partida igualada. Ah, pues mira. JMV en una partida igualada. Has conseguido tu primera chapa enemiga. Hemos perdido. ¡Qué lástima! Pero mira, me lo he pasado bien. Hemos visto un nuevo mapa. Hemos visto el Battlefield modo conquista. He desbloqueado un camuflaje. Y mira, otra chapita. Pues genial, mira. Vamos a seguir subiendo las cosas. Espero que os haya gustado. Este es mi vídeo de Battlefield. En fin, he conseguido armas. La verdad es que ha sido una buena partida. Así es más o menos como juego yo. Sobre todo ir a por banderas, dar apoyo, puntitos por botiquines, por reabastecimientos. Pero, fíjate, me ha ganado por un poquito. Si hubiese matado al último enemigo, le hubiese quedado primero. Pero me han dado el JMV. Ah, el segundo. El segundo. Vale, 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 vale. Perfecto. Bueno, chavales, pues espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.